... ...esto es una ampliación de unas instalaciones... ...que ya estaban funcionando... ...entonces pues el impacto es magnífico... ...nosotros estamos hablando de casi 1200 socios... ...no sólo ya de San Vicente sino de toda la comarca... ...y es magnífico, estamos haciendo... ...cultura del deporte... ...y yo creo que no es sólo deporte, es también salud... ...ahora la piscina que hoy inauguramos... ...es una piscina terapéutica... ...donde bueno, aparte de cursos para críos, para bebés... ...pues también hay todo el tema de caderas, de rodillas... ...y qué es lo que demanda ahora mismo nuestra sociedad... ...y el número de socios que tenemos es también en base a eso. Yo diría que es un centro de alto rendimiento... ...rendimiento alto desde el punto de vista... ...de la salud, también desde el punto de vista deportivo... ...pero especialmente desde el punto de vista social... ...son muchos los vecinos, no sólo de San Vicente... ...sino del conjunto de la comarca que se acercan aquí... ...no solamente a hacer deporte... ...sino también tener un asesoramiento deportivo... ...por parte de sus monitores... ...la Diputación de Badajoz participó... ...en su día cuando se abrió en el año 2014... ...entonces se abrió una piscina aclimatizada para nadar... ...con un gimnasio y una pequeña sala deportiva que era compartida... ...y ahora el alcalde y su equipo de gobierno han vuelto a soñar... ...con una reinauguración ampliando las instalaciones. El único secreto de cualquier tipo de instalación... ...es que haya un buen estudio de impacto y económico... ...entonces en una instalación de este tipo... ...la clave está en las energías renovables... ...una población de 5.500 habitantes... ...los servicios que tengan han de ser eficientes... ...porque entendemos que cada euro que invertimos... ...tenemos que tener un retorno muy importante... ...para que todo sea rentable... ...y no tenga que financiar unos ciudadanos... ...el trabajo o el deporte o la salud de otros... ...entendemos que deben ser eficientes... ...entonces eso solo se hace con energías renovables... ...aquí la base de la energía de todo el centro... ...es la astilla... ...con una caldera de 200.000 kilocalorías... ...y después se apoya con peles... ...con una caldera de peles... ...para que en las noches de invierno... ...cuando la temperatura baja muchísimo... ...pues la caldera de astilla... ...puede que no arranque en tiempo y forma... ...y entonces pues bajar un grado en una piscina de estos... ...supone luego una gran inversión económica... ...por lo tanto se dispara la caldera de peles... ...y te mantiene esa temperatura... ...hasta la mañana siguiente que llegan los operarios... ...y la ponen en funcionamiento... ...también tenemos acumuladores solares... ...de agua caliente... ...para el tema de ducha... ...y energía fotovoltaica... ...para suplir toda la energía que gastamos en motores... ...otros sistemas como es la aerotermia... ...que calientan la piscina terapéutica... ...para subirla a esos 32 grados... ...que es más fácil hacerlo con la aerotermia... ...aunque luego la mantengas con las astillas... ...y yo creo que es el secreto... ...el secreto del éxito de cualquier tipo de piscina... ...aparte de la implicación de los trabajadores... ...que aquí trabajan... ...y que aquí desarrollan su actividad... ...que tienen que hacer atractivos los cursos... ...que tienen que hacer atractivas... ...todas las actividades que se plantean... ...y hay que tener en cuenta... ...que aquí se paga una cuota única... ...en función de si eres mayor... ...si eres pequeño o tal... ...tienes una cuota... ...pero entra todo... ...no son cursos aparte de nada... ...todo lo que se imparte, pilates... ...y todo el resto de cursos que se dan... ...de natación, para bebés, para críos... ...son completamente gratuitos... ...entran en las cuotas que se pagan". Y este es el más claro ejemplo... ...de que cuando se hacen las cosas... ...desde el punto de vista... ...de la sostenibilidad... ...las piscinas climatizadas... ...pueden no solamente ser funcionales... ...sino perdurables en el tiempo ¿no?... ...yo quiero dar... ...la enhorabuena al Ayuntamiento... ...y sobre todo... ...mi compromiso... ...de seguir siendo cómplices... ...en el crecimiento futuro... ...han sido 500.000 euros invertidos... ...donde el 50% lo pone la Diputación de Badajoz... ...pero le puedo asegurar... ...que de esos 250.000 euros... ...lo que se ha podido rentabilizar... ...o se va a incrementar... ...en rendimiento social... ...es mucho más... ...y por lo tanto es para... ...estar satisfecho y sobre todo... ...para dar la enhorabuena al pueblo de San Vicente".